Una semana más os presentamos nuestro resumen de las noticias aparecidas en el portal noticiasdelaciencia.com Soy Manuel Montes y os invito a dejar vuestros comentarios y a suscribiros al canal Los peces cartilaginosos como los tiburones, rayas y peces rata son un grupo evolutivamente muy antiguo Son animales que ya vivían en la tierra antes de los dinosaurios, hace más de 400 millones de años y han sobrevivido a las 5 extinciones masivas Sus restos fósiles se pueden encontrar en grandes cantidades en todo el mundo Sin embargo, normalmente solo quedan los dientes, ya que el esqueleto cartilaginoso se descompone junto con el resto del cuerpo y no se fosiliza Según una hipótesis, a lo largo de su historia evolutiva, los peces cartilaginosos han cambiado mucho más de lo que se ha venido creyendo Esta hipótesis ha sido ahora validada por el hallazgo reciente de restos fósiles de un tiburón parecido a una raya, el protospinax anectans El análisis de estos fósiles revela rasgos que demuestran que los tiburones ya estaban muy evolucionados en el jurásico tardío El estudio lo ha realizado un equipo de la Universidad de Viena El protospinax presentaba características que hoy se encuentran tanto en los tiburones como en las rayas Vivió hace unos 150 millones de años y era un pez cartilaginoso de 1,5 metros de longitud, aplanado dorso-ventralmente y con aletas pectorales ensanchadas El protospinax no era ni un eslabón perdido, ni una raya, ni un tiburón primitivo, sino un tiburón muy evolucionado Un nuevo robot utiliza luz ultravioleta y fuerza magnética para desplazarse por cualquier superficie, incluso por algunas paredes y algunos techos Los robotistas que lo han diseñado se inspiraron en la increíble capacidad de agarre de los gecónidos y en la eficaz locomoción de los gusanos Es el primer robot blando de su clase que no requiere conexión a una fuente de alimentación externa lo que permite su funcionamiento a distancia y una gran versatilidad Podría usarse para aplicaciones como la búsqueda en lugares inaccesibles y la ayuda de cirujanos en ciertas operaciones quirúrgicas Este nuevo robot, denominado HeyWatt, es obra de un equipo de la Universidad de Waterloo Es la primera vez que un robot blando de estas características trepa por superficies invertidas lo que supone un avance en la robótica blanda Construido con un material inteligente, el robot puede alterarse a nivel molecular para evitar la forma en que los gecónidos pegan y despegan las potentes pinzas de sus patas Esto le permite al robot, de unos 4 centímetros de largo, 3 de ancho y 1 de grosor trepar por una pared vertical y desplazarse por el techo sin estar conectado a una fuente de energía El robot fue construido con enlastómeros de cristal líquido y almohadillas adhesivas sintéticas Una tira de polímero sensible a la luz simula el movimiento de arqueo y estiramiento de un gusano mientras que unas almohadillas magnéticas inspiradas en los gecónidos se encargan del agarre Mucha gente en el mundo tiene diabetes Se calcula que entre el 15 y el 25% de esa población desarrolla una úlcera diabética en algún momento de su vida Estas úlceras suelen ser largas de curar y necesitan mucha vigilancia dado que pueden conducir a diversas complicaciones graves incluyendo la amputación de miembros e incluso la muerte Unos científicos han creado por primera vez un vendaje liviano, flexible y elástico que acelera la cicatrización aplicando electroterapia directamente a la herida Además, el vendaje supervisa activamente el proceso de cicatrización El avance sobra de un equipo de la Universidad del Noroeste Los autores del estudio tenían curiosidad por saber si la terapia de estimulación eléctrica podría ayudar a cerrar esas úlceras diabéticas persistentes Las heridas pueden alterar las señales eléctricas normales del cuerpo Así que es lógico pensar que aplicando estimulación eléctrica se puedan restaurar estas señales normales atrayendo nuevas células para que emigren al sitio de la herida En unas pruebas con animales, el nuevo vendaje curó las úlceras diabéticas un 30% más rápido que en ratones sin el vendaje Cuando termina la labor del vendaje, éste se disuelve inofensivamente El 2 de marzo de 2023, un cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX despegaba desde Florida en una misión tripulada en dirección a la Estación Espacial Internacional La nave, llamada Endeavour, partió con cuatro astronautas a bordo Por un lado, los americanos Stephen Bowen, comandante de misión y ingeniero de vuelo y Warren Hobart, piloto e ingeniero de vuelo Por otro, el ruso Andrey Fediaev, ingeniero de vuelo y especialista de misión y Sultan Al-Neyadi, ingeniero de vuelo de los Emiratos Árabes Unidos Es el cuarto viaje espacial para Bowen mientras que para el resto de tripulantes de la nave, éste es su primer viaje hacia la órbita La Endeavour se acopló el 3 de marzo al módulo Harmony de la Estación Espacial La unión se retrasó ligeramente debido a un problema en un sensor de acoplamiento de la nave Dragon SpaceX preparó un software de anulación para el sensor defectuoso que permitió que el proceso de acoplamiento continuara con éxito Un poco más de dos horas después, se abrió la escotilla entre la Estación Espacial y el adaptador de acoplamiento presurizado y a continuación se procedió a abrir la escotilla de la Dragon Los astronautas recién llegados se han reunido con los que ya estaban en el complejo de modo que los inquilinos de la Estación Espacial Internacional han pasado a ser 11 Durante un breve periodo de tiempo, vivirán y trabajarán juntos hasta que los miembros de la misión CRU-5 que son MAN, CASADA, WAKATA y KIKINA regresen a la Tierra unos días después ¡Gracias! 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 ¡Gracias!